se pone super padre. ¿Cómo crees? No vas a llevar a Angelito a ese tuburio, no, ni en chiste. ¿Cómo que tuburio? Pues, ¿qué hacen o qué? Pues, beben y bailan. Pues, yo ni bailo ni bebo. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? No lo vas a poder pervertir. ¿Cuál pervertir? Si muchos nada más vamos a bailar. ¿Muchos? ¿Cuántos van o qué? Pues, pues, muchos. Vamos de todo, chavos. Y así. Pues, igual no estaría mal, digo, ir a conocer, nada más, ¿no? Pues, de hecho, podemos ir hoy. Ahí tarde, Ana. ¿Quieres? No, porque Angelito debe estar muy cansado de trabajar todo el día, ¿verdad? Ay, cualquier cosa, yo lo cuido, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, está bien. Ok, comamos un taco y van. Ay, qué cosa. Hola, 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 hola. Oye, pues, nunca había estado en un lugar así. Está padre, ¿no? Pues, sí. Oye, ¿y cómo cuánta gente viene, eh? Pues, ahorita está leve, pero la neta sí se llena. A veces ni se puede pasar. O sea, que va a entrar muchísimo dinero también, ¿verdad? Pues, pues, sí. Oye, ¿quieres algo de tomar? No. No, gracias, ya no tomo. Ay, no, es neta. Yo pensé que se lo habías dicho a mi mamá para quedar bien. No, no, no. Bueno, si no tomas, quieres que bailar. Lo siento. Hombre, yo no sé bailar, es que es tu mamá. No, yo te enseño, yo te enseño. No, ¿cómo? No, a ver, caderita. No, caderita. ¡Ea! Eso. Fluye, fluye. Cumbia menor. Muévelo, muévelo, muévelo. Sí. 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 Eso, sí. Sí, sí. Lo haces muy bien, ¿eh? Lo haces, sí, sí. Espérame, espérame. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que... Es que mi tía me dio toda la confianza y no manches, no le puedo hacer esto. No manches, es un beso. O sea, no estamos en un cuarto de hotel teniendo relaciones. ¿Y si así fuera que ya somos adultos, no? No, mira, la verdad es que... Pues yo vine aquí con un objetivo y no le puedo fallar a los niños. ¿A qué le vamos a fallar? ¿A tu mamá? No, mira, pues si quieres mejor baila y yo de aquí te veo. ¿Vas? Baila, baila. ¿Quieres algo de tomar? No, gracias. No, gracias. Necesito el consejo de un amigo de la familia, más que de un religioso. Y usted conoce toda la historia de mi mamá. ¿Sí? A ver, dime. Ah, ya sé, ya sé. El tal Ángel, ¿verdad? Ay, es que me pone mal. No sé qué tiene que... No sé, es que yo siento que me estoy aprovechando de él. Él es tan bueno, tan inocente. ¿Seré tan jacarandosa como dice mi mamá? No, yo te conozco... Te conozco bien, eres como cualquier chava de tu edad. El problema que tienes se llama juventud. Al que no conocemos en realidad es al tal Ángel. Kalinda, toma tu distancia, vete con cuidado. Por respeto a tu mamá, pero sobre todo por respeto a ti. Aunque es fraile, le gusta el baile. Igualito que a mí, ¿eh? Que aunque soy cura, me encantan el baile, los retos y subir mis videos. Ese dicho es más allá de eso, padre. Nos habla de que hay gente que se las da de muy santita y en realidad les gusta lo malo. Sigan ustedes disfrutando. Gracias, don Tomás, gracias. Un dicho ni mandado a hacer a la medida para ti, Kalinda. Y no por ti, sino porque me late que el tal Angelito anda escondiendo su colita de diablo. Aguas. ¿Pasó mi buen? Si ya vine por mi persinada, ¿cómo nos vamos a poner? Yo nada más soy el encargado. El patrón no está ahí, yo no traigo. Es decir, tonterías. Saca todo lo que traigas, muévete. Órale. Ahí está. Ahí está. ¿Qué no traías? Si es que el patrón me encargó que le pagara al proveedor. Pero ya vete. Órale, ya me quitaste todo. Ya, llégale, vete. ¡No te lo sacas, pero rápido! Y así suena el dicho con la sonora santanera. Que irónica es la vida que yo nunca comprendía Esos dichos que mi abuelo me decía Pero al pasar los años, los refranes de mi abuelo Me enseñaron que no hay que ir de prisa Amor sin interés es el que yo tenga por ti Y tu interés le gano al sentimiento Pero al que no te tengo, ya me siento más tranquilo Y de amarte ya hasta me arrepiento Brillaste por tu ausencia, aunque nunca fuiste oro En mi vida fuiste un trago amargo Aunque el amor es ciego Todo se va apagando Como dice el dicho No hay mal que dure cien años Mucho mejor estar solo Que mal acompañado Y como dice el dicho La vida te da sorpresas Árbol que nace dulcido Nunca su rama endereza Como dice el dicho Echando a perder se aprende No sabes bien lo que tienes Hasta que lo pierdes Como dice el dicho Hola, hola, hola Hola, hola Hola, chicos Oigan, él es Ángel Está de visita a la ciudad Hola, mucho gusto a todos ¿Qué onda? Hola Oye, vamos a bailar Oye, no te molestas Si bailo con él, ¿verdad? No, prima, ¿no? Báilale, báilale Y que los veo Hola, compita ¿Qué onda? Ángel, mucho gusto Charly, mucho gusto ¿Cómo andas? Sí, entonces aquí Oye ¿Y qué onda? ¿Cuánto cuesta una? Ah, pues mira Las del litro están en 75 Y las picachelas Están en 150 barros Mueve ¿Y las sí están ricas? Sí Son las mejores de la zona El escarchado es una receta del abuelo Este es un negocio familiar Oye, ¿y cuántas te vendes así en un día? Pues en una tardeada, como 100 Pero cuando hay eventos, hasta mil Vamos Sí O sea, que si te sube bien ¿Y a poco abres todos los días? Sí Pero los días matizos son de viernes a domingo Si te vas a entrar como Pues como de medio melón, ¿no? ¿Por fin de semana? Pues, ay, gracias a Dios Va saliendo ¿Qué onda? ¿Te sirvo una? No, compita Yo no tomo mientras estoy trabajando ¿Trabajando? Mira, es personal, pero... ¿No se recuperas? Quitarme un desastre, ¿cómo ves? Sí Completito, ¿no? Lo siento ¿Por qué? Por eso me viene ¿Y si me llaman? En el lombón Te clamo los dientes ¿Qué hubo, paisano? Ey, anda acá en la Ciudad de México. Me mandaron para acá a calentar la plaza. Sí, pues, yo quiero hacer business contigo, que tú seas mi mero proveedor, pero, pues, ahí nos vamos. Primero hay que probarla, ¿o qué? Ángel, pues, yo digo que, pues, con un cuartito, ¿no? Pongamos un cartito y, pues, ahí la vamos probando. Vamos viendo cómo nos va. Vale, pues. Luego, paisano, cuídese. Ángel. Espérame. ¿Puedo pasar? Espérame, espérame. Espérame, prima, pásale. Hola. ¿Qué onda? Oye, ¿todo bien? Me dejaste bailando sola, te fuiste. Ah, sí, 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 es que... Sí, vi que estabas con el tipo, el que sirve las licuas, y me dejaste sola. Justo. Justamente me fui con él y me dio a probar de las licuachelas, y, pues, ya ves que yo no tomo. Se me revolvió bien feo el estómago. Me vine corriendo para acá, pero, pues, tú estabas bailando bien a gusto. ¿Para qué te molestaba? ¿Ya estás bien? Ya, ya, ya estoy bien, ya. Bueno, me voy a echar un regaderas, o mañana me paro temprano para entrar a la escuela. Eh, si escuchas que alguien entra a la casa, no te espantes, es mi mamá que viene a hacer un trabajo, ¿va? Ah, sí, está muy bien. Oye, te quería pedir otro favor, no sé si mañana estás libre. Quiero que me acompañes, pues, a encontrar una dirección. Pues, si quieres, te puedes ir temprano conmigo, yo te digo dónde es. No, 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 o sea, me gustaría que me llevaras. Vaya, es que yo soy medio bruto, ¿no? Me voy a perder, me voy a pasar ahí cosas, mejor, este, pues, vas conmigo, ¿no? Eh, bueno, igual y puedo faltar las dos primeras horas de clases. Llevo días. Sí, sí, te acompaño. Muchas gracias, prima, de verdad que es mi buena onda. No, pues, bueno tú, que me cae que tu mamá le atinó pero gacho al ponerte angelito. Pues, gracias. Entonces, nos vemos mañana, ¿va? Ajá. Vale. Ah, sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Descansa. Bien. Adiós. ¿Qué hubo, paisano? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Me da, amor, o qué? Sí, sí, sí. A ver. Nada más que con cuidado porque hay muchos mirones por aquí. Sí, sí. Chávenla, aquí va. Dale. Vámonos, pues. Te paso ahí la mitad. La semana te paso el resto. Muy bien. Chío, paisano. Gracias. Vivita. No manches, estarás un buen. Ay, perdóname. Es que yo pensé que nada más iba a dar una vuelta, pero no, ¿qué crees? Se me dieron la chamba. ¿Y de qué es? De... De vender cosas. Mira, me dieron así unos catálogos y pues entre más cosas vendas, pues ya sabes, te dan comisiones y así hasta el quita bienvenida, productos. ¿Y este qué es? No, mira, ve, está más padre. Destruye aquí como todas las cosas y demás. Está padre, ¿no? Pues no sé, la neta está bien raro que te hayan citado aquí para contratarte de vendedor. Yo siento que es fraude, la verdad. No, cálmate, fraude. Seguro es porque eres chilanga. Ustedes los chilangos siempre son bien desconfiados, pero no, estas personas te lo juro que son, este, son, son de, son de confiar. Oye, un favorzote, ¿crees que me puedas guardar esto aquí en tu mochila? No, yo de aquí me voy para la escuela. Ah, no, pero pues tú llévatelo, cuídamelo y ya al ratito me lo vas a ir a casa. No, si es que cómo voy a andar cargando también tú, prima. Buenas tardes, jóvenes. ¿Se encuentra bien, señorita? Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Sí. Oye, aguanta. No, yo no me voy a llevar esto. Ándale, no haces así, yo no lo voy a andar cargando, prima. Mira, yo ahorita pues llámame para la casa y pues te veo allá, ¿sale? Muchas gracias. Ratito, te veo. Ok. Bye. Prima, 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 ¿traes mi paquete? Sí, ni siquiera lo toqué. Ay, qué buena onda. Muchas gracias, ¿eh? Este un favorzote, échame por acá. ¿Tú le enterraste eso? No, se le enterró solita, pero yo, yo se la quito. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Esto es droga? No. ¿Esto es droga? ¿Qué no? ¿Yo traje esa mugre todo el día conmigo? ¿Esto te dedicas, Ángel? Yo, yo ni siquiera sabía, prima. ¿Qué? ¿Yo estoy idiota o qué? Bueno, sí. A esto me dedico, ¿cómo ves? Tu mamá te mandó aquí para que no cayeras en eso. Ay, primita. Mira, esa persona que habló con tu mamá ni siquiera era mi mamá. Fue una persona que nos ayuda ahí con el business. Yo ni siquiera le hablo a mi mamá. Y me mandaron para acá para calentar la plaza nada más. Quiero que te largues. Márgate, aquí no te queremos. Quiero que te calles. De ahora en adelante vas a hacer las cosas como yo te diga. Ya sea por las buenas o por las malas. Si no te voy a matar a ti, voy a matar a otro lado también. ¿Entendiste? Tranquilo. Baja el arma. Baja el arma. Entonces, vas a seguir acompañando con tus amiguitos para que les pueda seguir sacando su dinero, ¿ok? Sí. ¿Sí? ¿Sabes qué bonito? Hasta mañana vamos a empezar a trabajar juntos. ¿Ok? Hijo de... Eso. Y nada más. Aprendiste pero rápido, primita, ¿eh? Muy bien. ¿Qué pasas? Extorsionar a esa pobre gente que se mata trabajando honradamente. Mira tú, cállate. Vas a venir a dar clases de moral, ¿no? Tú, que te la pasas perreando ahí en tus antras de mala muerte, por favor. Que a mí me gusta esa música o bailar de algún modo no me hace ni mejor ni peor persona. En cambio, lo que tú haces es lo peor de lo peor. ¿Qué yo hago y qué fue lo que hice, eh? Si la que está extorsionando a esas personas fuiste tú, es el principio de nuestra gran historia. ¡No me toques! ¡Ah! Reza tres aves Marías, dos Padre Nuestros. Que Dios te acompañe. Gracias. Ave María Purísima. Eh... No sé qué contestarle, Padre. Calinda. Tú nunca te has venido a confesar. ¿Qué pasa, chiquilla? Bueno, es que... Eh... Bueno, dígame si existe el secreto de confesión. Claro. Nadie se va a enterar de lo que me cuentes, salvo el Altísimo y la Santísima Trinidad. Cuéntame. Bueno, eh... Es que... Bueno, el tal Ángel... No me digas que terminaste dando el mal paso con él. No, no, no. ¿Entonces? Es algo peor. Ángel extorsiona a los comerciantes y lo que le saca de dinero compra drogas. Las vende ahí en el barrio. Yo ya sabía que por algo no me caía bien ese tal Ángel. Y pues, como yo ya sé todo, me tiene ayudándole a la fuerza. Eso, eso es muy grave, Calinda. No, pues yo se lo tenía que contar a alguien y por eso vine a decirle a usted. Tienes que contárselo a tu mamá. Ay, no. Ella piensa que Ángel es un santo. Tiene tan poquita fe que capaz que se lo cuente y piensa que yo metí a Ángel en eso. Yo no sé, tengo mucho miedo. Yo ya no sé qué hacer. Estoy desesperada. Entonces, ¿sabes qué? Tienes que ir a denunciarlo a la policía. Pues me dijo que si hago eso nos mata a mí y a mi mamá. A las dos. Bueno, de aquí no vas a salir. De aquí no vas a salir, ¿eh? ¿A dónde está tu mamá? No, pues está en la estética. ¿Por qué? Mira. Yo quiero a tu mamá como si fuera mi hermana. No las voy a dejar solas. Tal vez falle el secreto de confesión, pero nunca el amor por mi prójimo. Rezas tres padrenuestros, tres avesmarías y de aquí no sales, por favor. No sales. Gracias, Oraya. Adiós, hasta luego, mi hija. Hola, tía. Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, oigan, ¿anda calinda por aquí? No, ya debe estar en la casa. ¿En la casa? Sí. ¿Qué pasó, padre? ¿Qué haces aquí? ¿Qué te pasa? Necesito hablar contigo ahora, ahorita. Sí, 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 claro, sí. Distráelo, por favor, y llama a la policía. ¿Por qué? Ángel es un extorsionista y narcomenudista. ¿Me entiendes? ¡Lizamos, tarugas! Ya escuché a lo que están hablando. ¿Es verdad, Angelito? Sí, tía. Lamento que te hayas enterado así, pero ahora me las voy a tener que cargar. No, no, Angelito. Y yo pensando que la manzana podría ir a mi hija. Angelito, por favor, no. No. Estás teman. ¿Sabes por qué? Porque eres una vieja taruga. Hasta te creíste en lo de mi mamá. Sí. ¿Y así? Te voy a cargar. No, no, y tampoco te vas a meter. Tampoco te vas a meter con mi hija. Porque sí veo tus intenciones, fíjate. No, no. Mira, mira. Ahí está, ahí está. No, no, no te preocupes, Soraya. Yo aún me defiendo. Lo voy a atar. Que sea padre del barrio, no me olvido. Dame, recuérdame. Suéltame. No te voy a hacer, mamá. Ya suéltame. Bueno, la gente... Llama a la policía, llama a la policía. En la estética, Soraya, por favor. ¡Que se apure la policía! Tiene mucha fuerza. Tranquila, Soraya, tranquila. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Quieto, mi hijo, quieto. Ay, hija. Híjita, hijita, hijita. ¿Cómo estás? Ángel es un narco. Es un exorcionador, mamá. No, sí, tranquila. Ya lo sé. Ya lo detuvieron, ¿verdad? Estaba en la estética con tu mamá. Había ido a buscarte ahí. Sí, sí, sí. Pero el padre Miguelón reaccionó como antes. Y lo desarmó. Y le dio una... Me ayudó, fíjate. Me ayudó mucho. Como cuando éramos jóvenes. Sí, lo bueno es que esa rata ya está atrapada. Y ustedes, que son mi familia, bendito sea Dios, están bien. Ay, sí, Miguelón, gracias. Y perdóname, hija. Perdóname por haberte juzgado por tu forma de ser y por tu música, por tu baile. Es que, mamá, yo no sé si sea buena hija, pero tonta no soy. Y yo jamás haría algo que te ponga en riesgo ni a ti, ni a mí. Ni un delito, ni un embarazo. Ya quiero que olvides tu amargura de tu juventud. Que confíes en mí, que me apoyes. Que ya no me critiques. No, hija. No lo voy a hacer más, te lo prometo. Y te voy a tratar como la hija que eres. Como esa mujer hecha y derecha que está siendo. Ay, hijita. Tras la valiente intervención del parro colocal, se pudo detener al criminal plenamente identificado por sus víctimas como un extorsionador y narcomerudista de la zona. Yo que me fui con pendiente y regreso para encontrar como héroe al padre Miguelón. Bueno, en usted tuvo un buen maestro, padre José de Jesús. Gracias, gracias. A veces las apariencias nos engañan a veces. Como en el caso de este muchacho que pensaba que era muy inocente. No, y vean la fichita que resultó. Oiga, Soraya, ¿y pudo contactar a su comadre, la mamá de Ángel? Ay, sí, pero está muy angustiada por todo lo que pasó. A veces el amor por los hijos nos ciega. No debe ser así. No hay que dejarnos llevar por las apariencias. Hay que estar cerca de ellos para saber cuál es su verdadera realidad. Y más en estos tiempos que no todos tenemos un padrecito Miguelón, que es rebueno para Pérdica, pero qué tal para el descontone. Como dice don Tomás, le queda mejor a Ángel que se las daba de santito y resultó ser todo lo contrario. Seguro porque a este cura, aunque es fraile, le gusta el baile. ¡Eso! Padre, muy bueno, muy bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!